El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, participó como testigo de honor en la firma del convenio entre el Consejo Estatal de Seguridad Pública y asociaciones religiosas en materia de cultura cívica y prevención del delito. Duarte de Ochoa habló de las acciones tomadas en función de garantizar la seguridad de los veracruzanos y en ese sentido subrayó la importancia que recae en la participación de todos los actores sociales. Gracias por ver el video.